¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo quién dijo que me recordaba. Ah, sí, a Subaru de Idol Master también, pero en pelo azul. Bueno, de Hiroshima. El lema es moverse antes de pensar, es verdad. Muy rico. Bueno, se expresa, es muy buena expresa emocionalmente, con expresiones emocionales. Está cansada y tiene muchos trabajos, pero ha sido activa como Idol. La siguiente es, Shiri-chan, 17 de septiembre, de 19 años, que a mí me recuerda a Ansu. Puta va. No lo he entendido, está muy mal traducido. Soy libre de actuar sin leer el aire, pero te perdonaré porque eres lindo, la ternura es justicia. Bien, y vienen sus hashtags. Es verdad, vienen sus hashtags. Hashtags sentimental, hashtag muy activa, hashtag rock and roll. Hashtag doración, hashtag puro, hashtag conflicto, hashtag tamaño natural. Hashtag lindo, hashtag pensamiento realista, hashtag la pasión está oculta. Ah, pues bacán. La siguiente es, Ruka, que me recuerda a Macochín, pero en rubia. Y más alta, porque Macochín tampoco es tan alta. Cumpleaños, 8 de agosto, con 21 años, prefectura de Chigi. Es genial y misteriosa, la apariencia y el tono son geniales e inteligentes. Sin embargo, el circuito de pensamiento está lejos de la gente común. Y hay muchas declaraciones diagonalmente arriba. O sea, bueno, que es una idol, pero que es como que se declaran a las mujeres, básicamente. Porque parece un galancito. A ver, hashtag dama independiente, hashtag pokerface, hashtag observaciones de ton demo, ton demo, ok. Pues nada, vamos a ver que no ha salido de por si el avance, por así decirlo. No ha salido el día 4, pero bueno. Vamos a hacer resúmenes del día 1, 2 y 3. Bueno, el día 1 se presenta a los idols bastante bien. Me gusta el lugar y todo, como está bien representante, ¿verdad? Me encanta. Están practicando cómo hacen sus presentaciones idols. Segundo día es repartiendo folletos. Bastante bien interesante. Me gusta la táctica que usó Aina. Bastante fuerte. Y el día 3, pues básicamente... Ah, no, perdón. Es el día 3, sorry. Y el día 2 era... Que Aina no había dicho a sus padres, ni a ningún familiar suyo, de que ella era idol. Así que eso. Pero bueno, el día 3 era de los folletos. Ahora sí, Aina se propuso a la partida de folletos. Es muy bueno. Y usó a los con un maquillero, con tantos chistes y tal. Y me gustó. Bastante bien. Bastante bien. Aina es muy tímida y ya nos hemos dado cuenta. Aina es súper mega ultra tímida y no tiene ese valor para decir las cosas como son. Y me gustó. La Rico 2.0. Ay, es que son mezclas de idol. Me parece mezclas de idol. No sé, o sea, me parece... Por aspecto, algunas me recuerdan a mis esposas a idols. Así que por eso me parece. Pero bueno. Me gusta. A ver, el objetivo es... Bueno, aquí lo ponen. Esta historia es una historia caliente y suelta en 10 días que... Bueno, básicamente en 10 días tienen que reunir a 100 personas en un local para un concierto. Ya ya iban 82, creo recordar, si no fue mi memoria. O sea, que faltaban 82 por repartir aún para llenar. Pero bueno, está bastante bien. Me está gustando cómo es su operación porque en el primer capítulo dicen... ¡Ey, una oferta! ¿Cómo que? ¿En 10 días? Sí. Que todo esto era... Yo decía... Chobaro. Coño. ¿Cómo se llama? Me tengo que aprender los nombres, ¿vale? No me peguéis. Me tengo que aprender los nombres. A mí, vale. A mí, pues, dijo... ¿Qué? ¿En 10 días? Vale, vale. ¿Cuánto? ¿100 personas? Ok. Lo llamo seguro. Ay, Dios. Porque todo es porque quieren ir al domo. O sea, que en el domo hay que pagar un huevo. Pero bueno. Pero es de qué va el capítulo 4. Creo que por lo que veo aquí van a seguir buscando información y cosas, ideas de cómo seguir vendiendo más entradas. O a lo mejor van a promocionarlos por las redes. No sé si ya se ha ido su concierto. A lo mejor consiguen más tickets vendidos. Así que... Nada. Veremos cómo sale el capítulo, la verdad. Aquí lo pone. A ver. Bueno. Cuando se reparten. Los boletos pueden venderse si agrega beneficios. Pero empiezo a pensar que en los beneficios que probablemente a los fanáticos. ¿Es verdad? Pon cosas que vender. O sea, tú pones tu entrada a vender del concierto y da algunas cosas que... Bueno, di algunas cosas que se van a vender al concierto. Así que así la gente también suele venir también. Así que veremos. Veremos que tal este anime va a ser corto, la verdad. O sea, bueno, son cortos. Que son 10 minutos, creo. O 8 minutos. Pero me encanta. Esos pocos minutos que son de anime, pero me encanta. Nada más que decir. Continuemos esta serie que de verdad me encanta. Y nada. A ver cómo se desarrolla esta historia y cómo venden todos los tiquetes. Las tiquetas todas. Nada más, yo aquí lo dejo así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!